Hola amigos, bienvenidos a otro video, ahora los saludamos desde Corea del Sur El día de ayer llegamos por acá, ahorita me estoy beneficiando de esta luz, miren aquí les estoy grabando El día de hoy ya les estoy grabando desde acá, desde nuestro Airbnb en Corea Llegamos ayer en un vuelo que salía como a las 1.50 o 2 de la tarde de Japón Tomamos una aerolínea que se llama Jehu Air, es una aerolínea de bajo costo Pero esas aerolíneas siempre terminan sorprendiéndolo a 1 y resulta que traíamos equipaje de más Así que nos vimos en la situación difícil de sacar ropa, de sacar cosas ahí en el piso del aeropuerto Y tirar, yo tiré, me quedé con tres pantalones No queríamos tirar nuestros recuerditos así que sacamos ropa y seguiremos sacando Porque de aquí queremos ya algunos recuerditos también Todo bien, el vuelo bien, del aeropuerto agarramos un transporte directo hacia Seúl Que es el tren express, pero ese es directo porque hay otro que hace paradas que es un poquito más económico Pero ese nos trajo directo a Seúl Station, ahí nos dimos una pérdida Porque no sabíamos cómo llegar hasta este punto de nuestra ubicación Ya veníamos cansados, de hecho venimos de noche, como a las 7 y media de la noche hasta acá Si no es que más tarde, entonces estábamos un poco perdidos con el maletaje en la calle Pero yo siempre nos envía un ángel y nos mandó ahí un collanito que se acercó de la nada Y literal nos ayudó a jalar maletas y nos trajo hasta el Airbnb Estamos hospedados aquí en un Airbnb pues bastante bonito Otra cosa de las que nos percatamos y que ya sabíamos un poquito Es que el Google Maps acá no funciona muy bien De hecho funciona un poquito, pero no funciona mucho el Google Maps He escuchado también que dicen que WhatsApp no funciona Probablemente a nosotros sí no funciona Porque pues traemos nuestro chip de Watt Entonces Guille compró internet con SIM digital Hay una SIM digital que se llama Aeralo y ahí él compró un paquete de internet Igual que mi hermano, entonces les funciona su WhatsApp normal Yo imagino que a la gente que compra chip con internet y se lo coloca su teléfono aquí Es a quienes no les funciona su WhatsApp Pero si ustedes lo hacen como lo hicimos nosotros Sí van a poder utilizar su WhatsApp Sí van a poder utilizar Google Maps Pero creo que les tira nada más ruta por tren Para movilizarnos hay una aplicación que se llama Neighbor Map Y esa es la que pueden utilizar para irse guiando Como parecida a Google Maps Hay muchas cosas en coreano y todo Pero sí se logra entender Ahí le estamos agarrando el rollo apenas Pero hasta el momento sí va la cosa En el aeropuerto cambiamos un poco de Wones No sé si se dice Wones o Wons Pero cambiamos para poder venirnos Para poder comprar también cositas en una tiendita de aquí cerca Para poder cenar y para poder tener para desayuno Por aquí tenemos una sopita por ejemplo Que picante, ya probé Unos doritos y leche con cereal, etc, etc Así que por aquí les vamos a estar compartiendo un poquito De lo que vivamos en estas tierras coreanas A ver qué tal El primer cambio que ya veo entre Japón y Corea Por ejemplo ayer vimos que los carros aquí sí bocina Con todo y como que sí son bastante arrebataditos Un poco en el tráfico Cosa que en Japón no lo vimos Allá la gente no bocina Allá la gente es muy paciente en el tráfico Entonces ya vimos una pequeña diferencia Y vamos a ver qué otras encontramos Y a ver qué encontramos de bonito Que seguramente habrá mucho en este país Paso número uno aquí cerca del hospedaje Pasamos a hacer cambio de dinero aquí en este lugar Y ahorita ya vamos Esta es la vista que tenemos cerca de nuestro hospedaje Justo lo que ven ahí al fondo es un... ¿Cómo se llama? Una bajada hacia el metro Entonces un acceso al metro Y aquí andamos Miren entramos a la estación Y aquí hay puras ventas Que de ropa Que de gorrito ¿Para dónde es? Para allá Ahí va guiándonos con el neighbor map Pero les quería enseñar un poquito de lo que hay aquí Miren Para las chicas que son fans Miren los personajes Miren aquí hay sudaderas Bueno son sudadercitos Pans Que diez mil wones Muy bonitos Recuerditos también ve Miren las gorras de Corea Ah están buenas Y sentí que me estaban viendo que si era este Este modelito Miren encontramos estos cositos para ponerle a los crocs Miren ese de Mario Sí, me encanta Este está lindo Este está lindo Miren También de Mario ¿Hasta para regalar? Sí Miren este es de comidita Nos vamos a ir en pelotas para Guatemala Guatemala Vamos a dejar toda la ropa Aprestien Literal mano Yo me quedé con tres pantalones Miren aquí también unos de Bob Esponja Patricio Otras comiditas Estas diademas Se está viendo en mi madre Definitivamente vamos a regresar a comprar en esta zona Esto es la parte baja Camino hacia el metro Pero tienen de todo Y está muy bonito Ayer que agarramos un metro para venirnos a Miendong Nos dieron esta tarjetita Una maquinita donde compramos nuestro paseo para el tren Y miren están estas máquinas Que literalmente ustedes devuelven esta tarjeta acá Y les van a devolver el depósito Porque esto es un depósito que nosotros habíamos dejado Cobran 500 de depósito Cobran 500 de depósito Así que lo metes aquí y te lo devuelven Miren Le ingresan ahí Y Ahí va a caer Ahí están sus 500 de depósito Somos millonarios O pueden llevársela de recuerdo Se la pueden llevar de recuerdo Pero nosotros queremos los 500 Claro que sí Nuestro depósito de vuelta Y aquí se va al lado derecho Todos aquellos que vamos despacito Vamos lento Y le dejamos aquí el espacio A los que van con más prisa Así que vean todos Excepto esta chica que va adelante No se hizo a un lado Pero de ahí todos vamos ordenaditos Nos venimos bajando ahorita del metro Y nos dimos cuenta que hay aquí un museo Así que vamos a entrar a echarle un ojito El Museo de Cultura De Corea Oh, logrón Vean qué chilero Wow Eso me recuerda a Teen Labs Miren, es gratis Ya preguntamos si nos entramos acá Ahorita van a ver lo que aparece en las pantallas Ahorita se apagó Pero ahorita miren, miren, miren Esta es otra cosa Porque estábamos viendo un venadito Pero ahorita apareció esto Hola, qué calidad se mira Ay, wow Miren qué bonito, amigos Y gratis aquí Literalmente saliendo de la estación Porque ahorita vamos camino a un palacio Que ya les voy a decir cuál Miren qué nice Prince está viviendo su experiencia ahí Un viaje Miren, miren, mi mamá y mi papi ahí Están metidos en el agua O no sé qué sea eso Son muchas partículas Miren, también saliendo aquí de la estación Y de ahí del museo Que les acabo de enseñar Está este como monolito Que dice que si pasas por aquí Por debajo No te vas a envejecer nunca Ya pasé una vez Yeah Dice mi mami Que va a pasar Nomás por si acaso Imagínense que la línea del metro Está conectada directamente Con este palacio Literal Salimos de ahí Y hemos llegado Miren qué belleza, amigos Ahorita van a ver Que anda gente vestida Con sus trajes tradicionales Miren Qué bello Tenemos de fondo un poco la ciudad Y tenemos también el palacio Miren Miren con sus trajes aquí Tradicionales Para tomarse su fotita En el lugar Por ahí al fondo Ya vamos a ver Más gente con esos trajes Bueno, les voy a contar Estamos en el palacio A ver si lo puedo pronunciar El palacio Gyeongbogun Así Según les estaba leyendo Ahí decía Que era el primero De la dinastía De Joseang Algo así, amigos Disculpen que no puedo pronunciar Pero Ahorita vamos a entrar Creo Al Este museo del palacio Para aprender un poquito más Acerca de Pero Hola Qué impresionante Se ve Todo esto En Perspectiva O sea Con la parte de atrás Que se ve la ciudad Y ver esto acá Es como Bien laco Pero Bien bonito Número Dúmero Gracias por ver el video 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 No sé si señor Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Debe ser nabo Debe ser nabo Nabo ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De comer eso De comer eso y luego tomar sopitas Es que así? Es que así es por eso se lo colocan con toda la sopita ¿Se le siente algo? ¿Se le siente algo el ginseng o qué? No es que no es que le eches No es que le eches No es que le eches Entonces papi ¿Qué calificación le das a este platillo? Desde el principio no me sentía sabor Pero cuando estoy probando estas otras cosas Es un picantillo tan delicioso no sé Ya no puedo parar de comer Eso Es adictivo Es adictivo Primera vez comiendo en un restaurante con calificación Michelin Entonces este platillo está calificado Sí Está delicioso Están combinaciones de las cosas Yo agarré casi solo un poquito Está muy rico ¿Quién agarré también de aquel? Mi mami que estaba un poco ahí escéptica Y ahora está gozando el caldito Yo también agarré un poquito También tiene el secreto Hambre Por No, sí, sí está sabroso Yo también probé eso Que es como nabo con O no sé que sea Que lo hacen Solo así no me gustó Pero de cuando le eché aquí el caldito Ya sabía mejor Y miren es súper popular el lugar Porque hace un momento vino un gran grupo Que yendo todo aquel lugar Creemos Aquí también está yendo Creemos Que ese grupo nos quitó el pollo frito Ay sí Porque queríamos pedir pollo frito, amigos Y ya no había Una bandeja enorme con un montón de pollo Delicioso Que hubiera estado bueno Yo creo que sí también hubiera estado rico Pero bueno Aquí Conociendo un poquito De De la comida Este Coreana Ay sí Miren, miren amigos Ese platito que tienen ahí Está lleno de ajo Ay no, no, no Así si no me lo como Pero mi papi parece estarlo disfrutando Que lo pruebe Que lo pruebe Que lo pruebe Que lo pruebe Pues ya nos vamos Y aquí les enseño En el 2017 Y en el 2018 Recibieron ellos Su reconocimiento Michelin Son dos reconocimientos No uno Y por aquí tenemos Los dos platillos Que fueron premiados Esta sopa fue la que mi papá probó Y este otro Pues no nos animamos amigos Que ve bastante Con bastante ginseng Pero este es el otro platillo ¡Gracias! Después del restaurante Pasamos a este negocio Que está atendido Por una señora Ya mayor Y tiene comidita Como este Dumplings De cerdo Vemos Hay otra cosa Que ni idea Que es porque se llama Odeng Y ahí están viendo también Unos Cheesy stick Porque no comimos mucho allá Nosotros Entonces aquí estamos comprando Miren ahí está ella Preparando Todas las comiditas Eso que ven ahí enfrente Es arroz Los hacen así Con esa forma Es arroz Con una salsita picante Miren Miren Eso Eso lo probamos en Japón Y a mí no me gustaron mucho Pero Si A menos allá La salsa era picante Esta ni idea Si sea picante Pero yo creo que sí Porque Ahí dice Hot sauce Como salsa Yo creo que sí es salsa picante Algo que sí vemos Algo que sí vemos Que sí hay acá en Corea Un poco más Son basureritos Recuerdan que allá en Japón Casi nunca habían Pues aquí sí Hemos visto Un poco más de basureros De hecho allá En aquí en la esquina Hay un montón como Rejuntado digamos Porque seguramente Ya van a pasar por la basura Pero sí Aquí hemos encontrado Un poquito más de basureros Vienes a estos locos Agarrándose Acabamos de salir de esta tienda Ya compramos Ya compramos Y les cuento que El chico Dueño del local Es fan de Bukele Y me le contó Que era salvadoreño Y se emocionó Dijo que lo conocía Y todo Nos hizo descuento También por cierto Y por cierto Aquí atrás hay unas chicas Como pueden ver ahí Reunidas Acá compran como tarjetas De sus cantantes favoritos Y le sale pues Como sorpresa Aleatoriamente Su artista ¿Verdad? Entonces se emocionan un montón Y gritan Y por aquí podemos ver Más de estos artistas Que yo no conozco Pero las chicas Están muy emocionadas Así que Y la miré ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Me ha desatado ¡30! ¡Cago! Gracias por ver el video Gracias por ver el video